¿Qué es Buck Brayton, dirigente de los Leones del Escogido? Buck Brayton, dirigente de los Leones del Escogido, luego de una noche donde el equipo anotó 11 carreras para vencer a las Águilas Ibaeñas. Y el equipo ha tenido en estos días una explosión ofensiva, y queremos que nos hable un poquito de esto. Buck, dime sobre esta explosión ofensiva que hemos tenido estos días. Hoy, tuvimos 11 runs, y estos días hablamos de 30 runs en 4 games. Cuéntame sobre lo que ha sucedido en estos días. Creo que es un crédito a los jugadores por poner en el trabajo. No parece que no importa quién ponemos en el line-up. Los jugadores producen todos los días, es alguien diferente. Y eso es lo que es emocionante de este club de bola. Ellos juegan por los demás, no hay soluciones a las batas, y eso es lo que ves en el momento en este momento. Dice que Line-Up está haciendo su trabajo independientemente de que los jugadores sean diferentes o estén colocados en posiciones distintas y que hay una confianza en el equipo y que precisamente por eso están respondiendo de la forma en que lo hacen. Ahora vamos a tener un par de juegos como visitantes. ¿Qué podemos explicar sobre esto? Porque estamos jugando muy bien estos días, pero ahora jugando en otros estadios, ¿qué podemos explicar sobre la team estos días? Es difícil, pero continuamos a prestar día en día en día en día en día, que estemos juntos y llegamos al bálpark, no importa dónde estamos jugando, quién estamos jugando, y vamos a salir y jugamos muy duro, jugamos para los demás. Dice que es difícil estar fuera de casa todos estos días, pero que la idea es seguir haciendo el esfuerzo que se ha hecho todos estos días para conseguir victorias como se ha hecho. Finalmente queremos preguntarle de la actuación de House Child, que estuvo esta noche abriendo por el equipo debutando. ¿Qué podemos explicar sobre el jugador de House Child? Es hora de ver que él jugó el bál, pero él ha hecho un buen trabajo para nosotros, no queríamos extenderlo demasiado, nos dio una buena, solidaria 5 innings, y pensamos que eso era suficiente, así que fue un buen trabajo. Dice que la actuación del fútbol es impresionante esta noche, bastante sólido, sobre todo por las 5 entradas que tuvo, en la que permitió esas dos carreras para mantener la ventaja del equipo. Muchas gracias y buena suerte. Vale, me aprecio, gracias. Gracias, continuamos. Gracias.